Pese a estar destituidos e inhabilitados por 12 años, 16 concejales del municipio de Bellupar iniciaron en la tarde del sábado el segundo periodo de sesiones ordinarias. La misma disposición que hemos tenido desde el momento que iniciamos nuestro periodo constitucional, estamos prestos a dar el debate de control político que haya que dar, a dar las herramientas o las facultades a la administración municipal para que siga dándole cumplimiento a ese plan de desarrollo que fue aprobado por nosotros como concejales y con la mejor disposición para seguir nuestra función como concejales. En este nuevo proceso está previsto el cumplimiento de sus funciones de orden constitucional y legal, en particular el ejercicio de control político a la gestión de la administración municipal y el trámite normativo con la expedición de proyectos de acuerdos que se han sometido a su estudio por parte de la alcaldía o cualquier entidad u organismo que tenga la iniciativa para la presentación del mismo. Hoy iniciando las sesiones, el Honorable Concejal Guido Andrés Castillo hizo unas preguntas muy puntuales a la secretaría y a la mesa directiva, sabemos que llegó un oficio el 23 de mayo, también sabemos que eso lo que nos estaba era colocando en aviso para que fuéramos hasta las instalaciones de la Procuraduría a notificarnos, tenemos unos términos por ley, tenemos unos derechos, no estoy seguro cuántos días son, pero estaremos revisando con nuestros abogados para ver cuáles son los términos legales de ley, para así mirar qué medidas o qué actos recursos jurídicos nos asisten para poder aplicarlos en esta situación.